Listo, muchachos, recuerden, arranca FAT, responde primero, visionario. ¿Listo, muchachos? ¿Será que en Colombia? ¿Será que en Bogotá? ¿Será que en mi casa? ¿Sabemos el ritual? Vamos, se lo damos. Vamos, vamos a romper la diario. En el beat yo soy un sicario, por eso en el beat yo me paro cuando rapeo a diario. Me dije a mi mamá que iba a estar en este escenario. O sea que no solo tú, eres un visionario. Yo sí que gano en el free, feño. Yo tengo el talento, más califeño. Tú del flow te crees, el dueño, el mejor flotera fría, se queda frío contra el sazón caleño. Me parece que es caleño, pero pasa. Hoy yo me vine a sentir en casa, lo hago como guasa. Qué loco que sea caleño y más visionario que yo, pero no baile mi salsa. Voy a pegar primero para pegar dos veces. Un bucaque de bienvenida a FMS. Me va a pesar de este payaso, porque literalmente no va a ver de dónde llueven los vergazos. ¿Qué pasa? Yo voy a dar. Te llevo la buena, pero tengo que dar pelea. Mírenle la cara a esa puta hueva. Parece que es él el que se viste a ciegas. No tiene nada de improvisación. Quiero las manos arriba de toda la gente que yo sí le doy la lección. En el cerrable doy ejecución. A mí me dicen, Wanda, pues vengo con visión. Viene con visión, pero no con el talento de la improvisación. Me parece que el Rufas tira a esa preparada. Desde la universidad y esta se aprime y parada. Así rapea cualquiera. Se pone gorra de ángeles nueva era. ¿Cómo? Se altera, se viste como rapero. Ya quisiera. Ay, por favor, le falta mucho silo y mucha improvisación. Cuando Coloso me miró, se asustó y rezó. Porque hoy Rufas termina el trabajo que hice hecho. Pero claro, te conmigo que gustó. Como lo traba un perro, no se está sintiendo aquí como vos. Y Rufas, pero ¿qué se pasó? Pero no se como yo afuera, dicen que aquí en Bogotá me infló. Vengo con la visión y con la improvisación. Si quieren el rap, yo le doy la lección. FMS sería como Microsoft porque los daña la nueva generación. Vamos arriba por la mejor liga del planeta. Vamos arriba que esto sí es Aleta. Donde hay punchline métrica y respuestas. Extraplayers, aquí no existe una vida extra. Soldando bien, así es hardcore. ¿Cómo le pego? Porque ya tú sabes que en este momento yo tengo el chato porque está viendo el flow. Claro que esto sí que es hardcore. Esta es la bienvenida, la liga del sabor. En la liga del sabor pa' que hagan puncha. Pero me hay un vino solo para que lo destruya. No hay extraplayers, me dice esta capulla. Y Red Bull fue el que te dio una vida extra puta uya. Una puta muya que le pasa al fracasado. Esto es poco y es lo que he notado. Yo veo en el visionario y a Rufas aquí al lado. Y él es el ciego porque tú rapeas como el discapacitado. Nada aquí mi blog. Porque ya vine mi camarada. Regresé a la tercera a ganarme esta maricada. Porque los deje que recorraran durante una temporada. Yo no quedo tan bajo, yo así le pego a los bajos. Este rapero se siente muy duro y muy duro, pero la verdad yo lo reajo. Este man no tiene ningún atajo. Que estás a una rima de quedarte sin trabajo. Sí, de verdad es un incompetente. Rapeo tan mal que no estará ni un que gane en la siguiente. ¿Por qué tratan tan mal a esta gente? Hasta guapo te ves, ojalá pudieras verte. Mi cosa era demasiado potente. Demostrando que lo mío sí es que es diferente. Sé que me extrañaban por esta actitud. Pero es que estaba ocupado ganándome una Red Bull. Te la ganaste y nos da igual. Te la ganaste y me vale mondad. Yo sí que quería mirar. El problema fue que mi mamá le encargó comprarme los ojos a Chango. Y yo me da igual lo que hablen en este escenario. Como tiro solo va a su mano. Uno, let's go. Me da igual lo que hablen en este escenario. Acaban de pegar la plaza de bordo. Reviviendo dinosaurio. Me chupo un huevo en Rufra. Quiero cantar con el visionario. El vicio canta. Yo rapeo de la tierra del boludo. Saben muy bien que si quieren rapear los ayudo. Me trajeron un visionario ciego. Y un Rufa mudo. Y un Rufa mudo. Qué malpaquista. Le falta rapeo a entender que no tiene ni una herida. Cantas muy bien, malparida. Pero esta pusita para él sería la bienvenida. Si no es bien. Loquillo no hay dios ni ley. Tiene por el año y yo el retorno del rey. Con la manada que hoy me ha acompañado. Que en un rato conmigo canta guau, guau, guau. Dejen quieto al visionario que es un artista. Yo lo hice famoso. A él en la pista. Y ahora estamos de primeros en la lista. Y no ve. Pero el video tiene muchas vistas. El video tiene muchas vistas. Mis muchachos. Que respondo hoy directo al rancho. Son y los quirogas se me lavan, muchachos. Somos boleristas. El trío de los panchos. La reina ha llegado. La reina ha llegado. La reina ha llegado. Perdón. Siempre me olvido que seguían aquí. Por favor. Como la Colombia. La reina ha llegado.